En primer lugar, contestarle un poco a Darío. Darío habla de dos ideologías. Un poco el planteo es un Estado ausente por un lado y un Estado presente por otro lado. Si hay algo que caracterizó a la gestión del doctor Lunghi a partir del 2003 es la fuerte presencia del Estado en todo lo que es la sociedad de Tandil. Para darte un ejemplo, en lo que conozco profundamente porque fui quien en primera instancia ocupó la Secretaría Legal y Técnica del municipio. La presencia del Estado a través de, no un Estado municipal donde solamente los abogados de la municipalidad como hasta ese momento hacían, llevaban los juicios a favor o en contra del Estado municipal, sino un Estado presente en nuevas cuestiones que se suscitaban en ese momento y siendo pionero en muchísimas de ellas en toda la provincia de Buenos Aires. Oficina de Defensa del Consumidor. Oficina de Mediación Comunitaria. Trámite de asociaciones civiles para la obtención y todos los problemas derivados de la personería jurídica de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Constitución de bien de familia para poder salvaguardar a aquellas familias que tienen problemas económicos su vivienda única. Todas estas cuestiones que en sólo lo que es el ámbito de incumbencia de la Secretaría Legal y Técnica fueron incorporadas y que marcaron la presencia de un Estado se dieron en todos los otros ámbitos del Estado municipal. En algunos más, en otros menos, Juan Pablo. Sí. Pero hablar, 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 hablar de un Estado ausente, a hablar de un Estado ausente y poco progresista, yo creo que, Darío, disculpame, el progresismo es todas estas nuevas cuestiones que se instalaron prioritariamente. Yo te digo una cosa, cuando armamos la Oficina de Defensa del Consumidor solamente Morón la tenía. La Oficina de Mediación Comunitaria fue de las primeras de toda la provincia de Los Ángeles. Pero te estás entrando por ahí en algunos aspectos y faltan. Yo no lo voy a defender a Darío, se puede defender solo. Pero digo, hay otros aspectos de incumbencia que por ahí no se ha destacado. ¿Qué significa progresismo? ¿Qué significa progresismo a nivel país? La defensa de la privatización de las líneas primero y la estatización después. La defensa de la privatización del petróleo primero y la estatización después. Pero dejá que te conteste un poquito él. Porque son todas preguntas que te las dejó a vos, Darío. No, digo, la Oficina de Defensa del Consumidor está bien, pero nosotros juntamos 10.000 firmas de tandilenses después de que subieran en gas el 1.400% y el intendente, ni la Oficina de Defensa del Consumidor, ni el intendente fue capaz de agarrar esa firma y llevarla... Estuvo la... En el año 2014 con un aumento del 40%. En todas las audiencias públicas pidiendo la recategorización de tandil y pidiendo en contra de las tarifas. Cuando subieron el gas en el año 2014 en un 40%, la Oficina de Defensa del Consumidor hizo un amparo y logró frenarlo, ¿no? Que después lo pudimos... Cuando aumentaron el 1.400%, no. Cuando subieron el gas en el año 2014, el gas en el año 2014, Entonces, la Oficina de Defensa del Consumidor se aplicó la recategorización de la Oficina del Consumidor. Gracias.